Hola, yo soy María Carolina Araujo y les doy la bienvenida a una nueva edición de FND Noticias. En esta ocasión tendremos una emisión especial con todos los detalles de la cumbre de gobernadores Bicentenario por la Niñez, organizada por la Federación Nacional de Departamentos. El evento tuvo lugar en Paipa, Boyacá, donde los niños fueron los protagonistas. Asistieron los gobernadores del país, el presidente Iván Duque, la primera dama María Juliana Ruiz, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, la directora del DNP, el fiscal, el contralor y varios congresistas del país, entre otras autoridades nacionales. Nosotros estamos realmente con el presidente Iván Duque convencido que en esta sociedad tenemos que hacer pactos, tenemos que hacer compromisos, es que acá todos ponen. Esto no es solamente esperar a ver qué hace el gobierno por la niñez, es qué hacemos también desde la política pública a nivel nacional, cómo se articula con las políticas a nivel regional, pero sobre todo cómo hacemos un pacto como sociedad. Hemos impulsado la estrategia Hechos y Derechos con el propósito de promover la eficiencia y la eficacia de la gestión pública en el ámbito territorial para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. El objetivo principal de esta cumbre Bicentenario por la Niñez fue reafirmar el compromiso de los derechos de los niños, niñas y adolescentes a través de la firma del Pacto Bicentenario por la Niñez. Se espera que el acuerdo se convierta en el marco de referencia para la implementación y exposición de políticas que busquen garantizar la protección y la promoción de los derechos de los niños y niñas del país. El poder no es para usar de él. Una política que tenemos que hacer con un enfoque diferencial y siempre protegiendo los derechos de los pueblos indígenas. Todo el protocolo que cubre hoy los derechos de los niños tengan agenda dentro de lo que refiere a nuestros gobiernos y sobre todo que para los próximos planes de desarrollo esté marcado como una prioridad fundamental. El encuentro de gobernadores tuvo como invitada especial a la guatemalteca Rigoberta Menchú, premio Nobel de Paz que junto al director del periódico El Tiempo, Roberto Pombo, lideraron el panel Infancia, Educación y Libertad. De esta manera se abrió el diálogo sobre la importancia de la generación de políticas públicas para la protección y garantía de los derechos para los niños, niñas y adolescentes. Es un honor estar aquí en esta celebración patria del Bicentenario de la Independencia de Colombia, pero más importante también estar aquí con los gobernadores en esta cumbre de gobernadores, haciendo un énfasis especial sobre los niños, no solo los derechos de los niños, sino las condiciones de vida óptima para nuestros niños en el futuro. Los gobernadores de Putumayo, Santander, Arauca y Atlántico fueron los protagonistas del conversatorio La Infancia en las Regiones. Los mandatarios compartieron sus experiencias alrededor de las necesidades de los niños, niñas y adolescentes en las regiones, así como las políticas de primera infancia de sus territorios. Bueno, definitivamente llegamos a donde teníamos que llegar y es poder entregar un balance de lo que se hizo y lo que tiene que continuar haciéndose en materia de cerrar esas brechas de inequidad y desigualdad que hacen que nuestros niños y niñas que por su misma condición no pueden hablar, no pueden gritar, no pueden denunciar. Lo que nosotros replanteamos es que las regiones tienen unas condiciones completamente diferentes y que no se puede legislar desde el centro del país, sino que hay que dar respuesta de una manera diferente. No al trabajo infantil, en los procesos de enseñanza a través de los centros de desarrollo infantil, la alimentación de los niños, todo el proceso de formación intelectual, moral, físico de nuestros niños. La agenda de la cumbre también abrió un espacio para que los protagonistas, los niños, se tomaran el escenario. En la obra teatral Aquí Nació Colombia recrearon la participación de Matilde Anaray, Pedro Pascasio Martínez y Estefanía Parra, tres pequeños que con sus acciones contribuyeron a la independencia de Colombia. Durante la segunda jornada de la cumbre Bicentenario por la Infancia, el presidente Iván Duque expresó su preocupación por las situaciones de violencia y abuso sexual de las que son víctimas los menores. Y por eso hoy acá ante ustedes, apreciados gobernadores, ratifico que nuestro gobierno va a trabajar con toda su fuerza, con el apoyo de todas las instituciones, para que tengamos la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños en nuestro país. Por su parte, la primera dama de la Nación, María Juliana Ruiz, destacó los resultados obtenidos gracias al trabajo conjunto Nación-Región y extendió su invitación a todos los sectores del país para trabajar por la protección de las niñas. El tema de niñez y adolescencia tiene arraigo en todo el país, tiene presencia en todos los departamentos y tiene intención, no solamente de gobierno, sino intención de distintos actores, de rescatar, destacar, luchar, promover y generar todas las acciones posibles para velar por el bienestar de los niños y los adolescentes de nuestro país. Luego de cumplir con los puntos previstos en la agenda, algunos gobernadores compartieron con FND Noticias las conclusiones de las jornadas de análisis. Es una forma también, tanto de obtener recursos como de poder viabilizarlos con los fondos que tenemos en el departamento. Yo pienso que hay un gran compromiso de parte del gobierno nacional y también los departamentos estamos unidos en este propósito. Es hablar de la niñez, de cuáles son sus derechos, cómo estamos trabajando en los departamentos y en las regiones para que los niños y las niñas gocen de esos derechos. Firmar un pacto que sea un compromiso de Estado, no de gobierno, de Estado, entre el presidente de la República, entre los departamentos, pues será una hoja de ruta para los nuevos gobernantes de nuestras regiones de Colombia. Debemos procurar la defensa y los intereses de los intereses de los niños, niñas y adolescentes de este país. Sin duda condenamos todos los actos de violencia física, psicológica, que han utilizado contra nuestros infantes. Hasta aquí esta emisión de FND Noticias. Los invito a que nos sigan en las redes sociales de la Federación Nacional de Departamentos. En Twitter e Instagram somos arroba FND Col, en Facebook Federación Nacional de Departamentos, en YouTube FND Colombia Oficial. Nos vemos el próximo jueves. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!